¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? No la quedé, no la quedé, no la quedé, no la quedé. Una maña salerosa. No te ríes. Arrepentite. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. ¡Vamos! ¡Bravo! Si te gusta el video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!